Los vetos están de moda. Desde las épocas romanas se usa el veto como instrumento prohibitivo. Se ha utilizado siempre para denotar que una determinada parte o autoridad tiene el derecho a parar unilateralmente una acción pública o privada de otro. Hay y seguirán existiendo muchas formas de vetar, aunque ese ejercicio arbitrario del poder sea a todas luces injusto o desproporcionado. Por estos días, cuando se conoce que en YouTube vetan a quienes se refieran de una u otra manera contra las farmacéuticas, sus pestes, sus medicamentos para curarlas, se ha sabido a nivel colombiano de tres vetos con distinto nivel publicitario, pero enojosos todos tres. El primero de ellos se dio contra el ciclista Nairo Quintana, a quien después de acusárselo de usar tramadol, un analgésico que se consigue en cualquier farmacia colombiana y que no se considera hasta ahora como doping, los organizadores del Tour de Francia descalificaron su actuación y le abrieron las fauces al veto miserable de todos los equipos ciclísticos de no contratarlo para disque no correr el ritmo. Segundo caso, se dio contra otro ciclista, también colombiano, Miguel Ángel López, a quien acusaron de haber sido paciente de un médico español que aplica un medicamento llamado Actovehim, que da resistencias al pulso cardíaco de los deportistas y que tampoco es un doping ni está considerado como tal. Fue suficiente para que el equipo donde trabajaba lo vetara y que los demás equipos le hicieran el foo pese a no haber sido ni siquiera indagado por autoridad competente. El tercero fue el exalcalde de Barranquilla y exgobernador del Atlántico y hasta precandidato presidencial Alejandro Char. A él los Estados Unidos le vetaron la renovación de su visa de turista sin dar explicación alguna, pero sembrando la duda sobre su honorabilidad. Nairo respondió diciendo que no se retira del ciclismo y se volvió a Colombia. López se regresó al país para trabajar como miembro del equipo Team Medellín y hoy día participa en la Vuelta a San Juan en la Argentina. Y Char, con su frescura de siempre, dijo que volvería a hacer fila para que le reconsideren su visado en la Embajada Americana. El Machín. En los últimos días ha vuelto a hablarse del volcán Machín. La gran mayoría de los colombianos no conoce la existencia de este volcán, situado en el municipio de Cajamarca, Tolima y con solo 2.300 metros de altura. Los estudios hechos durante los últimos años por el Servicio Geológico Colombiano les ha permitido indicar que esta montaña, aparentemente apagada, es del tipo de volcanes explosivos y que su última erupción fue hace 800 años. Visto desde los satélites, se entiende la magnitud volcánica que debió haber tenido, pues la circunferencia de su cráter alcanza casi los 4 kilómetros de diámetro. Y dentro de él, con el paso del tiempo, han ido surgiendo un par de domos que hasta hace poco sirvieron para algunos cultivos de arracacha. Por dos o tres pequeñas fisuras en esos domos, hoy repletos de bosque, se cuelan gases sulfurosos, pero en ningún momento, gracias al constante monitoreo, se puede decir que haya amenazado con registrar una explosión eructiva. Sin embargo, como ya nos pasó el descuido que se tuvo con el Ruiz, esta semana, al registrarse nuevos sismos en inmediaciones del Machín, algunas autoridades dieron el primer paso a la prevención y volvieron público un mapa en donde se establecen no solo los riesgos, sino las rutas de evacuación. Por supuesto, los generadores de pánico, que han encontrado un nicho ideal en YouTube, hablan con estruendo de los daños y alcances que podrían producirse si llegara a estallar después de 800 años, y del efecto que podría tener sobre ciudades con muchos habitantes como Ibagué y Armenia. Nadie, en Pero, habla del trauma que una erupción tendría sobre la carretera que pasa por la línea y, en especial, sobre el túnel que la atraviesa. Tendríamos que estar muy de malas los colombianos que al magno lío que se ha formado con la carretera de Popayán a Pasto, tuviéramos este en la línea que es vital para la vida social y económica del país. Y que todo esto nos fuera a tocar con Petro Presidente, quien demoró 15 días para entender las gravísimas consecuencias del derrumbe en Rosas Cauca.